Muy buenas tardes amigos de Toro de Tijuana, estamos en la práctica del equipo ha estado el segundo día de Early Camp y la novedad del día de hoy, aquí ya lo está usted viendo, Factor X, Jorge Carrillo reportó hoy a la práctica de toros. Jorge, bienvenido, gracias por tu tiempo, acabo de terminar de trabajar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste llegando por primera ocasión en este año a la práctica de los toros? Muy feliz, muy contento la verdad de regresar aquí a Tijuana. Me siento muy bien, me preparé muy bien, obviamente sabemos que aquí el equipo siempre va a ser muy competitivo, más este año por lo que se ve y venimos muy contentos con muchas ganas, muchas ganas de ganar, porque el saborcito ese que nos quedamos con el año pasado y en lo personal este año, en el invierno que no se ganó tampoco, entonces yo en lo personal vengo muy motivado y muchas ganas de ganar. El décimo aniversario de los toros de Tijuana, se celebró hace una semana y está esa misión, y lo acabas de mencionar, el saborcito de boca de la derrota en la serie de campeonato contra sultanes, lo tienen ustedes como en la mente y como un nuevo objetivo para el 2023. Claro, claro, o sea, siempre tuvimos un poquito los dos, quedamos campeones hace dos años, queríamos repetirlo porque uno se vuelve adicto a ese feeling de ganar siempre y nos lo quitaron el año pasado y de la manera en la que nos quitaron. Entonces sabemos que con la experiencia que tenemos, la motivación que tenemos, vamos a contagiar a los nuevos de esa garra y de esas ganas y de esa motivación de traer el campeonato de nuevo a Tijuana y qué mejor sería que celebrar el décimo aniversario con un anillo. Oye, Jorge, pasaste por el túnel hoy, ¿no? Me imagino. ¿Y qué te dijo el cuerpo técnico en este es tu primer día? Ya hay caras nuevas, ahí está Jonathan Albaladejo, que va a trabajar junto con ustedes en el picheo, en el bullpen, y está el Chispa Gastelum también, que parece jugador, ¿no? Lo ves y dices, él te va a jugar todavía, puede jugar. ¿Cómo estuvo tu primer día en ese tema? No, muy contento. La verdad que el staff aquí es primera clase y le agregas a la Chispa a uno de los mejores infiel de todos los tiempos. El año antepasado se metió contra el otro mexicano, nos pegó cuatro hits y estaba retirado, imagínate. Todo como tú dices, él todavía puede jugar. Albaladejo va a ser una muy buena edición. A mí me tocó jugar con él. Yo le caché con él en AAA, yo le caché con los Mets. Es muy buena edición y tiene mucho conocimiento. Yo creo que le agregas eso al staff que ya teníamos. Yo creo que no hay algún hueco que tú quieras buscarle a este equipo, a este staff. Entonces, la única misión y la única meta que tenemos es quedar campeones. No hay otra manera. Oye, y hablábamos de campeonatos, de temporada regular. La competencia va a estar muy dura con todos los equipos, pero ya es una costumbre para ti también. Pero viendo los nombres que están invitados a la pretemporada, que arranca de la manera formal el lunes, que llega todo el equipo, va a estar durísima también en todas las posiciones la competencia por quedarse como titular o hasta en el roster del equipo, ¿no? Exacto, exacto. Pero uno sabe, uno sabe exactamente cuando firma o viene a Tijuana, sabe que aquí la competencia siempre va a ser muy fuerte, especialmente en pretemporada. El que no viene preparado en pretemporada cuando se presenta aquí en Toros, usualmente no termina siendo el roster. Entonces, sí, hay mucha competencia, pero al mismo tiempo si lo tomas y te motivas de la manera correcta y te preparas más que nada, como te digo, el staff y aquí te ofrecen todas las facilidades para que puedas ser exitoso y especialmente con el equipo y ayudar a lograr esa meta del campeonato. Oye, Jorge, se me estaba olvidando. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció el honor? No estuviste aquí el sábado pasado, hace una semana. El honor de haber sido elegido en parte de la novena histórica de los toros. Isaac Rodríguez, Oscar Robles, Manny Barreda, Dustin Martin, son unos personajazos en la historia de toros y ser incluido en esta novena histórica de los mejores de los primeros 10 años. ¿Qué significó para ti y cómo te motiva esto? No, la verdad que, pues como siempre les digo, se me pone la piel chinita. Fue un honor para mí, muy importante, especialmente aquí en mi casa, ¿me entiendes? Gracias a Dios he tenido el honor también de estar ahí con Mexicali, pero aquí en Tijuana es especial. Es especial y saber que fue votado, no sé cómo fue, pero ser reconocido como el mejor de la historia, hasta ahorita lo que lleva el equipo. Yo creo que ningún tijuanense había soñado eso y yo te aseguro que también Robles, que está ahí, lo siente idéntico, que el equipo de tu ciudad natal, tú seas el mejor de todos los tiempos hasta ahorita. La verdad es un gran honor, es un gran honor novena histórica. Me dormí muy contento esa noche. Y vaya que había grandes nombres, ¿no? Miguel Olivo, Juana Podaca, que hicieron parte de la historia de Toro de Tijuana. Jorge, ¿algún mensaje que tengas para la afición en esta temporada que ya se avecina? Sabemos que van a estar en playas, van a estar el domingo entrenando, creo yo, en el campo pibe. Ahí la gente va a poder a lo mejor acercarse un poquito más, porque pues es un campo que no tiene restricciones para el acceso en los lados. ¿Algún mensaje para la afición, Jorge? Sí, no, que para empezar, muchas gracias a toda la afición de ustedes aquí en Tijuana por el apoyo, especialmente el año pasado. Sé que estuvimos un poco, terminamos cortos, pero este año venimos con la motivación, con la meta de darles a ustedes el mejor show, porque ustedes siempre nos apoyan y siempre aparecen aquí. Entonces, les pedimos el mismo apoyo, porque venimos con mejor motivación y pues aprovechen ahorita aquí en la pretemporada, sé que vamos a estar entrenando en Otay, en Otay, en Sierra Vera los próximos días y en playas, como tú lo mencionas. Entonces, acérquense, ahí vamos a estar a la orden y nos pueden ver un poquito. Oye, ¿ya salió la nueva línea de mercancía de Factor X? ¿Todavía tienes sudaderas, gorras, playeras? Sí, sí, todavía hay, todavía, así que manden mensaje por Instagram. Todavía tenemos sudaderas, gorras, camisas y la verdad que siempre me da mucho gusto ver a la gente ahí con el Factor X cuando estoy jugando y aquí estamos a la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!